Hola a mis futuros científicos y emprendedores en alimentos, me enviaron dos muestras de desinfectantes para frutas y verduras, que son muy diferentes entre sí, pero que cumplen su objetivo. Por esa razón vamos a aprovechar y explicaremos cómo analizar un desinfectante y cómo aplicarlos. Una de las muestras es de la empresa colombiana Provinasas, donde la presento en el vídeo que es y cómo utilizar Provisi de 6% y la otra es de la empresa Química Nils y la presento en el vídeo que es y cómo utilizar Gemi-Tranfruber. La voy a utilizar en el vídeo que estamos realizando llamado cómo hacer una mermelada verde para yogur. Pero antes debemos entender por qué debemos aplicar un desinfectante de frutas y verduras en un proceso de inmersión y no utilizar el spray que posiblemente contenía el limpiovidros. Si es el caso, si hablamos de una dispersión real está bien y es lógico. Para entender el por qué debemos conocer primero a un médico genetista que nació en el 1879. Él imaginó al ADN y lo llamó el principio de transformación. Sí, estamos hablando de Frederick Griffith y su famoso experimento. No voy a entrar en detalles, pero nos sirve para explicar un concepto muy importante. Prácticamente demostró la transferencia de ADN de bacterias muertas virulentas a bacterias vivas no virulentas. Y el experimento es muy sencillo. Realizamos cuatro pruebas con ratones o seres vivos. Si aplicamos bacterias virulentas vivas a un ratón vivo, el ratón muere. Si aplicamos las bacterias virulentas muertas a un ratón vivo, el ratón sigue vivo. Si aplicamos las bacterias no virulentas a un ratón vivo, el ratón sigue vivo. Pero si aplicamos una mezcla de bacterias vivas no virulentas y bacterias virulentas muertas a un ratón vivo, el ratón muere. Ahora, después de tanto tiempo, entendemos el por qué y no lo llamamos principio de transformación porque sí, sino sabemos que hay una cadena de ADN que puede ser compartida por los microorganismos. Por esta razón, necesitamos de una forma u otra productos que nos garanticen que inhibieron la síntesis de la pared celular, alteraron la membrana citoplasmática, inhibieron la síntesis de proteína, disocian las células, bloquean la síntesis de los ácidos nucleicos. Pero aclaro, no estoy hablando de antibióticos. No hay nada más loco y responsable que utilizar soluciones de antibióticos para realizar un proceso de desinfección o conservar un alimento. Ahora, para validar un desinfectante en alimentos, primero debemos saber para qué lo vamos a utilizar. Segundo, debemos saber de qué está compuesto el producto. ¿Qué vamos a utilizar? Nuestro mismo proceso nos dirá qué es lo que conviene, según sea el caso. Tercero, siempre retirar el exceso de suciedad porque la desinfección no es lo mismo que lavar. Ahora sí podemos desinfectar por inmersión las frutas y verduras, teniendo claro el tiempo de contacto ideal y la concentración del desinfectante, que por lo general encontramos esta información en la ficha técnica del proveedor. Bueno, por lo general, para validar un desinfectante, se aplica y se realizan las pruebas microbiológicas que nos interesan. Pero por el momento no veo necesario aplicar esa metodología. Pero así vamos a aplicar una metodología un poco más lenta, que nos permite ver si es factible o no utilizar un desinfectante en nuestro producto. Determinamos que nuestro producto son fresas y nuestro objetivo será conservar esas fresas en un recipiente cerrado. No las vamos a refrigerar para no disminuir el metabolismo de los microorganismos, para permitirnos realizar un seguimiento de su actividad de forma rápida, aclarando que las fresas que compramos las adquirimos en una plaza de Bogotá. Para estar seguros que no han tenido ningún tratamiento, realizaré dos pruebas a esas fresas para que vean la diferencia de solo aplicar agua y aplicar el desinfectante, que se provide al 6%. Solo vamos a realizar un seguimiento visual de las fresas, no más. Si acaso, lo vamos a leer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como podemos ver, no hay diferencia visual entre las muestras de las fresas. Solo podríamos decir que tenemos grados de madurez diferentes entre cada fresa, y eso nos afectaría si estuviésemos realizando un análisis real de vida útil de conservar estas fresas. Ya están apareciendo defectos en las dos muestras de fresas. La muestra sin desinfectante aparentemente conserva un mejor color, aunque la fresa que aparenta el mejor grado de madurez presenta ya palidez. Las tres fresas que fueron desinfectadas ya presentan cierta palidez que pudo haber sido generada por el ácido del desinfectante. Bueno, en el tercer día ya podemos decir que las que tienen mejor imagen son las fresas que no desinfectamos, pero las que están mejor conservadas son las desinfectadas. Si evaluamos el aroma, las fresas desinfectadas tienen un mejor aroma, en comparación de las fresas sin desinfectar. Las fresas sin desinfectar ya tienen cierto aroma a fermento, y se puede visualizar claramente que ya tienen presencia de modos. ¿Esto qué nos indica? Pues, solo utilizando un desinfectante podemos mejorar la vida útil de las fresas, y teniendo unas medidas de conservación terribles. Ahora si estamos realizando un proceso que no necesita la conservación de la imagen de la fresa, el desinfectante es ideal, pero si necesitamos conservar la imagen de la fresa a una temperatura ambiente, Provina nos ofrece otros productos que podríamos utilizar. Y les recalco, si trabajan con lácteos o conservas, deben desinfectar las frutas para prevenir un problema de vida útil, sobre todo al momento que deseen realizar las mermeladas para los yogures o una mermelada normal. Listo compañeros, ya terminamos este video, espero que lo hayan disfrutado, no olviden suscribirse y compartirlo, por así apoyar el crecimiento del canal. Si este video les dejo una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios, para poderla responder. Si les gusta el contenido del canal, pueden realizar una donación por Paypal, o apadrinar el desarrollo de una línea de videos, como de toxicología, lácteos, cárnicos, legislación alimentaria, las decisiones de ustedes, y solo serían 2 dólares mensuales. Y yo, me comprometo un video semanal sobre el tema patrocinado. Recuerden que pueden patrocinar un video corto, donde contestamos una pregunta según los parámetros del producto que ustedes deseen. Puede ser su mismo producto. Y señores, no se les olvide tener una buena noche y alimentarse bien, porque recuerden, somos lo que comemos.